Bueno, y hablando de ciencia ficción, ¿quieres hablar como el dinero no conoce de ideologías? Y tienes toda la razón. El dinero es políticamente neutro. Va a donde le convenga. Porque me encanta a veces los políticos que la gente del dinero no se preocupa en la patria. No, no. La gente del dinero se va a preocupar de su dinero. Y si maneja el dinero de otros, de que ese dinero les dé utilidades. Exactamente. Punto. Punto. Aquí no hay patriote... Eso es patrioterismo. Y no más a los gobernantes se les ocurre, porque el de ellos nunca sabemos dónde lo tienen guardado. A ver, ¿por qué quieres hablar de este tema? Mira, hace como cuestiones de cinco días, la Organización Mundial de las Naciones Unidas sacó un reporte sobre las inversiones extranjeras directas, cómo se han movido al cierre del 2023. Lo que dice este reporte es que se ha contraído un 2%, más o menos 1.3 billones, que es lo que se ha hecho en la inversión al cierre del 2023. Y una de las partes que me llamó mucho la atención es el dinero a dónde se está moviendo. Y resulta ser que el dinero se está moviendo más al sector secundario, donde está la manufactura, las cuestiones extractivas del petróleo y del gas y la construcción. Ahí se está yendo la cantidad de dinero de inversión extranjera directa. Servicios, ha habido una contracción casi del 7%. Pero sigue siendo la gran inversión, servicios. Sí. Y la parte que más me causó estupor fue la parte de la agricultura y la pesca. ¿Tú invertirías en México en la agricultura o la pesca? No. Tampoco es sorprendente. Y cuando ponen la ONU, pone en dónde de las industrias, las 10 que de mayor tienen inversión, me llamó mucho la atención que está en la parte de refinación, la parte de la industria química, donde está la farmacéutica, la parte petroquímica. Y tenemos la parte de construcción. Y lo que más está haciendo hoy en día la movilidad es la inversión en manufactura. Es decir, la regulación que hemos ya platicado mucho del New Shorty, mucha de esta parte se está viniendo. Y una cosa que me dio mucha atención es que el New Shorty está buscando en los mercados que estén cerca por el costo de la logística. Ya hemos visto en los últimos meses que el incremento del costo de la logística es muy alto. No, no, está ahí. Y es parte de lo que está influyendo en los precios de los alimentos. Así es. Lo que ha subido el flete en buques, el flete en ferrocarriles, el flete en avión, en autotransporte, es de locos. En todo el mundo. Y una cosa que en México tú y yo lo hemos discutido, lo hemos discutido aquí en la mesa, es que hay un error como conceptualizamos en México, la inversión extranjera directa. Está dividida en tres. Y la más importante es la nueva. La nueva en el 2018 eran de 11 mil millones de dólares lo que se metió. En este cierre fue de 4 mil. Hay una contracción de más de 8 mil millones de dólares. Sí, porque todo se dio a la reinversión. Lo que hacen las empresas es que están manteniendo su negocio a flote. Bueno, son empresototas, no, no, no. Los lotes están invirtiendo para expandirlas. Porque el mercado se ha expandido. Pero lo que necesitamos hoy en día, por ejemplo, de la relocalización del news es que venga esa inversión y se pueda tener una mayor cantidad de ingresos para la nación por impuestos. Una mayor cantidad de empleos y una mayor movilidad, sobre todo de la economía, sobre todo en el flujo de efectivo que puede estar circulando en nuestro país. Sí, porque la distancia de México a Estados Unidos es de menos de un milímetro. Si tú analizas, es la frontera, no hay distancia. Y acuérdate que el 70%, más del 80% de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Y lo que la mayoría, el 70% lo movimos por carretera. Entonces, ahí es lo que me dio mucho lo de este reporte de la ONU, que es importante. Y en este reporte dice, México el año pasado, en el 2022, tenía el lugar número 12 de inversiones extranjeras directas en total. Y bajó al número 9. Pero, ojo. Bueno, subió al 9. Sí, pues subió al 9. Pero hay que decir algo, el 2022 fueron 36 mil millones de dólares y el 2023, 36 mil millones de dólares. O sea, se mantuvo. Se mantuvo porque en otros países bajó, por eso México subió al 12 al 9. Ahora, la cosa es el near-shoring que yo estoy preocupado sobre el futuro de este fenómeno y de la relocalización de empresas en México. Porque yo hablo con empresarios y me dicen que le tienen miedo a la reforma judicial. Dicen, si yo voy a estar, si de por sí hoy meterte en un lío, una demanda, cualquier litigio. Es un volado. Es un volado y es del diablo y puede tomar años, resolver tu problema. Ahora, ¿cómo vas a hacer con jueces de amodo y jueces politizados? Claro. Y le tienen miedo, ¿eh? Y cuando están viendo ahora la bronca con litio, que ya empieza la mesa de controversia también, el palo de controversia para el maíz transgénico. O sea, México no está cumpliendo mucho sus acuerdos. Y recursos naturales. Como la ley de amparo también ya tuvo un retroceso, que eso es muy importante. Sí, o sea, lo que buscan los inversionistas que van a traer su dinero es certeza jurídica. Y el presidente López Obrador siempre ha dicho que antes de la ley está la justicia. Y para él la justicia era tumbarle unas concesiones ya dadas a empresas de litio que están demandando a México. Para él la justicia es que el maíz transgénico a alguien le dijo que es malo y dijo que no entra. Violatorio al Tratado México-Estados Unidos-Canada. Todo eso va a asustar mucho al Nearshoring. Cuidado. Son malas señales. Claro, de por sí ya empieza a haber estudios. Recientemente leí un estudio en donde se indicaba que había de hecho un retroceso en empleos asignados al Nearshoring en manufactura. Que más bien se estaba inclinando mucho más hacia una o dos industrias. Y que las demás, lejos de estar viendo un beneficio, estaban viendo un perjuicio. Ya hay mucha demagogia en esto. Cuando el gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador dice, y Claudia Sheinbaum lo dice porque no le queda de otra, que en el transpacífico, el transístmico, van a poner parques industriales para empresas de alta tecnología. Bien. ¿De dónde diablos van a sacar al personal que puede trabajar en estas empresas de alta tecnología? Tú eres de Villahermosa y familias de Chiapas, Ramsés. Y sabes que la mayoría de la gente ahí no tiene la preparación para estas industrias. La mayoría de la gente está en la informalidad o trabaja para el gobierno del Estado o el del municipio. Bueno, y aquí en México, y en la Ciudad de México, Eduardo, donde se concentra también muchísima integración tecnológica, los parques industriales ya no hay. Ese es un gran problema. Exacto. Bueno, pero es una razón geográfica. Pero a tu punto, si la fábrica de Tesla en Alemania a la fecha no ha logrado cubrir todas las plazas por falta de capacitación, Alemania, la Cuna de Ingeniería. Y la de Tesla en Monterrey todavía no pone ni la primera piedra. Así es. Y eso que el gobernador le pedía a Elon Musk, por lo menos ven a poner la primera piedra para que se vea callado algo. No, ni la primera piedra. Recuerda lo que pasó con el outsourcing. Un letrero. Aquí estará la primera piedra. Aquí estará la primera piedra. Lo que ocurrió con el outsourcing es que ya en los hechos el outsourcing sigue, Eduardo. O sea, primero fue una, ay, es que va a ser una justicia laboral y demás. Tuvieron que dar más detrás de los hechos. Para concluir, Ramsés. La inversión extranjera directa tenemos que revisar cuál va a ser y en dónde, de acuerdo a los sectores, ya sea el manufacturero o los sectores, sobre todo en la parte de energía. Hoy es un dilema. De energía a ellos no les interesa tampoco. Sí, ahí te va. La parte de la refinación química y sobre todo la generación de electricidad, que es uno de los problemas que tenemos aquí en México. Pero el sector manufacturero es el que mayor influencia tiene en la inversión extranjera directa, sobre todo por la logística que están buscando que sea lo más cercano a los mayores centros de consumo, como es México con Estados Unidos. Pues yo insisto, con falta de certeza jurídica, falta de agua, falta de todo, ¿sabes qué va a pasar? No van a venir. Se van a ir a Vietnam. Es lo que va a pasar. O sea, van a ir a un país centro-sudamericano. O a Panamá. La ventaja competitiva de estar en la frontera. En fin, vamos a los mensajes y regresamos.